Bien, estamos en la mesa de conversación. De esta manera le damos una cordial bienvenida a nuestros invitados. Comenzamos con la señora directora del Liceo RAF, Ana María Muñoz, que nos acompaña en esta jornada. Una bienvenida, gracias por estar acompañándonos en nuestra edición de la 13, al igual que a don Alejandro Rivera, profesor de Educación Física también del establecimiento. Don Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. El tema de hoy día, vamos a dar a conocer, sobre todo a través de ustedes, el calendario básicamente de actividades que se han realizado en el Liceo Rolfo Amando Filippi. Está incluido, por supuesto, el calendario de actividades de fiestas patrias y también tiene que ver mucho aquí con el área del deporte. Exacto. Queremos dar a conocer a la comunidad las actividades que estamos desarrollando, los logros obtenidos, digamos, en este tiempo y que queda a cargo acá del coordinador que está haciendo don Alejandro Rivera. Y también dar a conocer a la comunidad el proceso de admisión escolar, que es muy importante que los apoderados, madres, padres, sepan cómo va este proceso. Voy a partir por eso, por el proceso de admisión. Este proceso se cerró ya hace un par de días atrás. Los resultados de las postulaciones van a estar del 29 de octubre al 05 de noviembre. Y después se va a abrir otro proceso de admisión que va desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre. Estamos contentos, logramos una excelente convocatoria, pero igual invitamos a la comunidad si quiere matricular. Queda todavía un periodo adicional para matricular a aquellos estudiantes que quieran ser parte del Liceo Rolfo Amando Filippi. Ok, a diferencia del año pasado, por ejemplo, que fue el primer año que se implementó, cierto, este nuevo sistema de admisión escolar, o el proceso de admisión escolar de postulación. A diferencia del año pasado, este año, ¿cómo va la cosa este año, por ejemplo? No, logramos, sí, logramos cubrir todos los cupos que estaban disponibles para el Liceo. Sí, así que bastante contentos por eso. También dar a conocer a la comunidad que los cuartos medios finalizan ya su proceso, ahora el 30, el 30, el último día de octubre, ya ellos terminan su proceso de año lectivo y posteriormente la PSU ya viene para el 17, 18 y 19 de noviembre. Ya. Así que prepararse los estudiantes del cuarto medio porque ya prácticamente, pasando las fiestas patrias, les quedan... La nada misma, casi. Dos semanas. Sí, súper poco. Sí. Bien por ello, ¿verdad? Sí. Bueno, le vamos a preguntar también al profesor, ¿cierto? Lo decíamos recién, de Educación Física, don Alejandro Rivera, en el marco de actividades, ¿cuáles son las actividades que se han estado realizando y que se van a realizar? Sí, hola, buenas tardes. Primero que todo, informar también de unos logros deportivos que tuvimos durante la semana pasada, que se suman al del básquetbol de Amé Barones. En la misma competencia, en los Juegos Deportivos Escolares, se suma un podio, un tercer lugar en el tenis de mesa, ya, las estudiantes Bárbara Sandoval, del primero medio D, y Beatriz Lagos, del primero medio E. Después de tres fechas disputadas en distintas comunas, lograron un tercer regional en tenis de mesa sub-14, ya. Todo eso acompañó al profesor Pablo Seal, que imparte la disciplina en tenis de mesa en el liceo. Y además, tenemos a dos estudiantes más, la señorita Bárbara Urdiles y Marcela Fritz, de alumnas del primero medio A, que también participaron en los Juegos Deportivos Escolares, en el deporte de ajedrez, fueron a la comuna de Lanco y también se trajeron un tercer lugar a nivel regional. También categoría sub-14, destacar eso. Y como finalización del mes de la patria, nosotros tenemos para el 26 de septiembre una gala folclórica, ya. Este año que está a cargo del Departamento de Educación Física, que está compuesto por cinco profesores. Este año quisimos innovar y queremos hacer una gala folclórica que es preparada por todos los segundos medios del liceo. Los siete cursos que tenemos en segundo medio van a realizar distintos bailes típicos por zonas geográficas, zona norte, centro, sur, isla de Pascua, donde cada curso va a presentar dos bailes distintos. Así que también aprovecho de invitar a toda la comunidad, es el día jueves 26 de septiembre, a partir de las 17.30 horas, en dependencia del gimnasio del liceo. ¿Ya? ¿La entrada es liberada? Gratuita, sí. Ya, ok. Estamos trabajando para eso, estamos ensayando, tenemos una linda puesta en escena, así que esperamos que los que puedan asistir nos puedan acompañar en serio. Así que repito, jueves 26, 17.30 horas para finalizar el mes de la patria. De esta semana a la próxima semana. Sí, de este a la próxima. Y también informar, pero disculpe que me repiece, el día jueves 7 de octubre, tenemos otra gala artística, que se va a presentar en el Auditorio Santiago Santana a las 16 horas. Ya, en esta gala artística van a mostrar los profesores el trabajo realizado durante todo el año, y se van a presentar estudiantes que han trabajado durante todo el año en talleres de teatro, de pintura, de música, de gastronomía, etcétera, entre otros. Es como la finalización de los talleres del año 2019, una gala artística. Me parece muy bien. Eso es todo en el marco, ¿cierto?, bueno, de este mes de septiembre también, ahí es parte de las actividades solamente, me imagino, que han tenido más actividades también en el calendario de actividades en general de este mes. Directora, ¿qué es lo que ofrece el Liceo RAC para todos los chiquillos que, ¿cierto?, tienen el deseo de ser parte ya el próximo año de este prestigioso establecimiento educacional? Nosotros hacemos bastante énfasis en el sello que tiene el liceo. El liceo tiene una educación basada en competencias, ¿no es cierto?, con un desarrollo amplio del deporte, las artes, la ciencia, la cultura y los idiomas. Hacemos bastante hincapié en eso porque se cumple, digamos, lo que hoy día nosotros estamos ofreciendo como sello, que lo tenemos declarado en todas partes. Se ven los logros, los logros tanto académicos como los logros deportivos, los logros culturales de los estudiantes, ya sea con las galas, con las diferentes muestras. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero hay que patentarlas, hay que verlas. Hay que ver, ver para creerlas. Se ven y se han visto reflejadas los logros. Hoy día mismo la actividad que acabamos de finalizar, ahora en la mañana, con la participación de todos los estudiantes, toda la comunidad educativa, fue espectacular. Entonces, invitar a la comunidad de Paellaco, a sus alrededores, a matricularse en nuestro establecimiento, porque ofrece lo que hoy día nosotros decimos en el papel. También, no puedo dejar de mencionar el área técnico profesional, que también tiene su actividad del Día del Emprendimiento, una actividad que empezamos el año antepasado, si no me equivoco, el 2017, con la primera actividad del Día del Emprendimiento, porque hoy día los jóvenes tienen que emprender. Hoy día la sociedad está cambiando, una sociedad distinta, una sociedad del siglo XXI, con jóvenes distintos. Entonces, ellos tienen que empezar a emprender. Ya no es como nosotros, que nosotros comenzamos con un trabajo y vamos a finalizar en eso. Hoy día los jóvenes pueden optar a diferentes oportunidades. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos colocando énfasis con esta Feria del Emprendimiento. Empezamos tímidamente, pero hoy día ya la vamos a sacar a la plaza el día primero de octubre. Igual, la actividad de la Feria Técnico Profesional, donde los alumnos muestran lo que han aprendido durante todo el año, también está enmarcada en octubre, el 8 de octubre. También, igual, lo vamos a hacer en la plaza para que la comunidad vea lo que los estudiantes están aprendiendo. Poco a poco lo que han logrado en estos años, tercero y cuarto año, porque ellos tienen dos años para especializarse. Así que eso, invitar a la comunidad a matricularse en este liceo, que lo que declaramos es lo que se hace. ¿Qué parece? Invitar también a los padres, insisto, madre, ya podrá mandar a sus hijos al colegio a insistir en el tema de la asistencia, porque lo que se aprende en el aula no se aprende en el libro. Es el contacto diario, el compartir con el estudiante, estar con el otro, donde uno aprende. Cada uno aprende uno del otro. Qué bien eso, hay importante información ahí, hay importante datito eso. Ahora, ¿cuáles son las especialidades que hay? Las especialidades son gastronomía, administración, electrónica y electricidad. Y aquí, hoy día, nosotros en electrónica y electricidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, le estamos dando un sello distinto, que es la especialización en fotovoltaica. Nosotros hoy día estamos por las energías renovables, como lo plantea este mundo moderno. Estamos enfocándonos en eso, estamos trabajando en un proyecto que se llama 5.0, pero que lo vamos a postular el día martes 23, para implementar estas dos especialidades con foco en energía renovable, para que los alumnos tengan más recursos para enfocarse en esa área. Bueno, y creyendo y teniendo la visión de que a futuro la tecnología va para ese foco. Exacto. Profesor, ¿usted parece que quiere decir algo también? No, 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 repetirlo. ¿Va a agregar alguna pregunta? No, no, corroborar lo que está diciendo nuestra directora e invitar a la comunidad. Ya, ya, los chicos están trabajando siempre, están bien motivados, entonces quieren mostrar su trabajo, es importante que la comunidad y los apoderados lo apoyen. Sí, usted, bueno, la directora recién mencionó, por ejemplo, lo que es robótica, o sea, lo que es foto, ¿cierto? Todo lo que tiene con la tecnología que va para allá, yo decía recién, porque de verdad hay que... Sí, hay que destacar también ahí, salieron la semana pasada, estudiantes de electrónica y electricidad fueron a INACAP a un concurso de robótica y obtuvieron el segundo lugar, ¿cierto? Sí, segundo lugar en un concurso de robótica también a nivel escolar, y entonces también hay que destacar eso, no me olvido. Bueno, es este punto igual que el Ixorap siempre está en competencia, de alguna u otra manera, y no le ha ido mal, la verdad, las cosas siempre tienen actos dobles. Sí, las chicas igual de las especialidades de electrónica y electricidad fueron invitadas también por la subsecretaría o el regional de energía, para igual participar en seminarios, así que siempre estamos presentes en todo esto que tiene que ver con las energías renovables. Me parece muy bien. Directora, le quiero agradecer, al igual que al profesor, por supuesto, de educación física, agradecerle por el estado con nosotros acá en la mesa de conversación, adelgando, por supuesto, que tengan un feliz 18, que lo pasen muy bien. Igualmente, muchas gracias. A ustedes, gracias. Continuamos así de esta manera, nosotros acá en la mesa de conversación, siga siempre acompañándonos.